Damos y cariños, González Vox y Promotions se complace a presentar la siguiente pelea de la noche Concentrada a seis rounds en la división de peso Mini Bosca, Ramo Femenil Presentando en la esquina azul con patalucillo negro con dorado de la Ciudad de México Frida Torres Su oponente en la esquina roja, vistiendo patalucillo negro de Vancouver, Canadá, Niyusha Nakhiri Y sus semifinales con su referee, Manuel Rimbaud, seis rounds Gracias por ver el video Gracias. 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 ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale!